Hola, ¿te gustaría ser docente? ¿Sos asiento de hacer este video o es para ti? La Escuela Normal número 4 de Nazahual Coyotl te invita a participar en su proceso de ingreso 2020-2021, esto con la intención de cursar una licenciatura en educación. Para este ciclo escolar 2020-2021 se ofertan tres licenciaturas, la licenciatura en inclusión educativa, la licenciatura en enseñanza y aprendizaje del inglés en educación secundaria y de licenciatura en educación primaria. La Escuela Normal número 4 de Nazahual Coyotl cuenta con amplio reconocimiento estatal y nacional por los niveles de certificación de sus programas educativos emitidos por instituciones que operan bajo normas de calidad a nivel nacional e internacional. Cada licenciatura cuenta con una planta de docentes profesionales y certificados en sus áreas de especialidad. Al ser estudiante de la Escuela Normal número 4, puede tener acceso a programas estatales y federales, tales como la beca de permanencia, beca para estudiantes destacados, beca para madres estudiantes, beca para escoltas, beca de manutención, entre varias otras. Además de poder participar en el Programa de Movilidad Académica Nacional y en el extranjero, gracias a las becas para estancias académicas en Canadá o España, los convenios de intercambios académicos con las universidades de Colima, Veracruz y Quintana Roo y la Escuela Normal de Manizales en Colombia. La estudiante profesional de la educación y egresado de la Escuela Normal número 4, de la Seguridad Código, tendrás la posibilidad de acceder a una gran gama de oportunidades laborales en el sistema de educación básica y medio superior, además de diferentes espacios públicos y privados, gracias a las competencias éticas y profesionales que obtienen los estudiantes egresados, permitiéndoles alcanzar altos niveles de idoneidad en el ingreso al servicio profesional docente. El proceso de pre-registro estará abierto del 20 de abril al 17 de mayo de 2020 y se realizará de manera virtual. Puedes encontrar la convocatoria de la liga para tu registro en la página oficial de la Escuela Normal Número Código de Nazabalcóyotl y en su página oficial de Facebook. Para este ciclo de 2020-2021 no hay límite de edad ni promedio mínimo. Todos pueden estudiar una licenciatura en la educación. La Escuela Normal Número 4 de Nazabalcóyotl es tu mejor opción. La Escuela Normal Número 4 de Nazabalcóyotl